Los mismos que cuando el dinero público, el dinero de todos, se dedica a ayudar al capital financiero y a quienes más tienen, se olvidan del déficit. Pero se llevan las manos a la cabeza y hablan de despilfarro cuando ese dinero se dedica a ayudar a los trabajadores, a los jóvenes, a los pensionistas o a las familias que más lo necesitan.